Luego de alejarse temporalmente de los escenarios, el cantante español Miguel Bosé reapareció en sus redes sociales aprovechó la llegada del Año Nuevo con un video en el que hace una muestra de cariño y agradecimiento a todos sus fans. Sin embargo, miles de seguidores del intérprete de Amante Bandido se quedaron preocupados por su aspecto físico que se notó desgastado y su voz entrecortada, hecho que encendió las alarmas en torno a su estado de salud. A través de su cuenta oficial de Instagram, Miguel Bosé agradeció todo el apoyo y mensajes de aliento que ha recibido por parte de sus 472.000 seguidores y afirmó que él tuvo un espléndido año esperando que las cosas buenas las siga disfrutando en 2019. Miles de seguidores del intérprete de Amiga, señalaron que su mal aspecto físico tiene que ver directamente con la difícil situación emocional que vive después de su rompimiento amoroso con el bailarín y productor Ignacio Palau, quien fue su pareja durante 26 años. Por si ese episodio en su vida no fuera difícil para Miguel Bosé, la separación con Palau también trajo consigo la pérdida temporal de sus hijos. De acuerdo con TV y novelas, Miguel Bosé reapareció a la luz el pasado 17 de noviembre, durante la gala de los premios Grammy Latinos, sin embargo, más que causar alegría a los fans de la música en español, generó mucha incertidumbre por su demacrada presentación. El cantante de 62 años provocó un sinfín de comentarios en redes sociales al encontrarse desgastado físicamente y con su particular voz quebrada. Medios españoles informaron que a mediados de octubre del año pasado se confirmó la separación de Miguel Bosé con su pareja incondicional en las últimas dos décadas y media. Ignacio Palau también entabló una demanda contra Miguel Bosé, la que solicitó la patria potestad de sus hijos. ¿Por qué crees que Miguel Bosé tenga ese aspecto tan preocupante? Con información de quién, TV Notas y TV Y novelas fotos de Isentagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.